Que no me gustó, que no me gustó, no tiene por qué gustarme. Es que un par de preguntas de Tatiana, que de mi lado la felicito, me parece que sacó el mayor cantidad posible a la nota. Ella, hay dos cosas que no contesta, porque ya las contestó en el documental y porque va a quedar para que el documental tenga otro gancho. Sí, y dijo el secreto de sumario, ella lo dijo. El secreto de sumario lo dice y lo aclara, pero hay otras cosas que dice, ¿por qué no? Porque yo firmé un contrato de confidencialidad y así como yo lo firmé, se los hice firmar a ellos hasta que no salga el documental. Sí, pero le está facturando Fabiola también con todo esto. Esta nota no fue gratis. ¿No fue gratis? No, no fue gratis. No, no fue gratis. Pero por eso te estoy diciendo, Fabiola también. ¿Que le pagaron a Fabiola para hacer? Sí, sí. ¿Cuánta plata? Se habla de... Yo no me animo a decir el número. Se habla de una suma. Yo lo voy a decir porque está publicado. A ver, Lucas, decilo. Serían 500 mil dólares. A ver, ¿qué le quiere diga algo? 500 mil dólares. No, pero perdón, para terminar, perdón. Yo cobraría. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, chicos, ya uno. Está todo mercado. Porque otras personas también la querían, entonces al estar tan solicitada ese número fue subiendo. Lo que digo es, empatizamos todos con... Si Fabiola sufrió violencia, todos vamos a empatizar con una mujer golpeada. Tenés que hacer un HDP. Ahora, sacando esa situación, ella de alguna manera también está intentando limpiarse, porque ella dice, yo en Argentina no puedo salir a la calle. Entonces, está intentando limpiarse y Fabiola está facturando con todo esto que está haciendo. Es que los medios facturan también. La pregunta es, ¿está mal? No, yo creo que no está mal. Yo creo que está pensando en su hijo. No sé. Está sola con su hijo. Y de hecho, Carmen, hay más mujeres implicadas en estos videos. Estamos todos facturando con Fabiola. Pero el documental, a mí me da la sensación de que hace referencia al documental como diciendo, tengo más si quiero. Claro, claro. Es que hay un montón de material. Como diciendo, te conviene arreglar. Yo sé que esto continuará, Saria. Porque si no tengo más. Esto continúa.